El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves 27 de diciembre el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos, en el que intervienen 15 dependencias del gobierno federal. Es un plan que se ha venido trabajando desde los primeros días del nuevo gobierno. En forma conjunta han intervenido y lo van a seguir haciendo 15 dependencias del gobierno federal. Consideramos que se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en En cuanto a fuga de dinero público, es un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos, es un robo que el año pasado significó en términos generales que es una pérdida para Pemex del orden de 60 mil millones de pesos. El año pasado se robaron diariamente más de 600 pipas. Lo mismo en lo que va de este año, alrededor de 200 millones de pesos diarios. Si pensamos en 600 pipas diarias, pues no estamos sólo hablando del llamado huachicol, la ordeña de ductos, estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno, y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas diarias de gasolinas. Durante su reunión matutina con los medios de comunicación desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo hizo un llamado a la población en general, incluyendo autoridades y trabajadores de Pemex, para erradicar el robo de hidrocarburos en la paraestatal. Con lo que se han robado este año alcanzaría para financiar el 40 por ciento de una refinería, o para ponerlo en otros términos, tres años de robo de combustible es el equivalente a una refinería nueva. Por eso vamos a combatir este robo afuera y adentro de las instalaciones de Pemex. Esto no lo podemos permitir, tenemos que acabar con esta corrupción. Y yo convoco a los trabajadores de Pemex para que nos apoyen, nos ayuden a que se logre el propósito de cero corrupción. López Obrador llamó a los concesionarios y dueños de gasolineras en el país, para unirse al combate de robo de combustibles, pues es un robo a la nación. Un llamado a los concesionarios, dueños de gasolinerías o gasolineras, un llamado para que no vendan gasolineras robadas de procedencia ilícita a todos los gasolineros del país. Un llamado también a los compradores de gasolineros robados, a contratistas, porque se hizo normal este robo. Está por aprobarse una reforma a la Constitución, a las leyes, para que el robo de hidrocarburos sea delito grave, sin derecho a fianza. Y no va a importar la cantidad de gasolineros y no va a importar la cantidad de lo robado. Entonces, no queremos que se apruebe esta reforma y que la gente no lo sepa, que no va a haber tolerancia en el robo, que no va a haber corrupción para nadie, ni arriba ni abajo, que vamos a limpiar de corrupción el gobierno, que ese es el propósito. En dicha conferencia de prensa participaron los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, quienes participarán en dicha estrategia. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.